En horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Esta enfermedad tiene mucha fuerza. La fe es como aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios. A partir de este momento, con la presencia del Espíritu Santo, conoceremos la importancia de cada testimonio realizado en nuestro diario vivir. Testimoneando nuestra fe con Andri Vivas. Muy buenas tardes, queridos hermanos en la fe. Bienvenidos todos a su programa Testimoneando Nuestra Fe. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Así como todos los sábados en este segmento de 5 a 6 de la tarde, en este tiempo tan importante para todos y cada uno de nosotros, vemos un día espectacular. Un día lleno de bendiciones, un día lleno de gratitudes hacia el Señor porque Él siempre nos complace, siempre nos da su diario vivir. Él quiere que nosotros seamos como Él. Así que esa es la alegría, ese es el amor, ese es el entendimiento que siempre nos da en cada una de sus palabras. Así que el día de hoy, recuerden que llegamos a todos ustedes y queremos invocar al Espíritu Santo. Que sea Él el que venga a ayudarnos, el que sea Él el que venga a iluminar en este momento esta hora tan especial. Que sea Él el que venga a entrar en nuestros oídos para poder abrirlos y sentir su presencia también a través de cada una de las palabras. Y bueno, de este testimonio tan importante que traemos para todos ustedes. Así que nos colocamos en la presencia del Espíritu Santo. Le decimos, ven Espíritu Santo y llena nuestros corazones. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Envía, Señor, su Santo Espíritu a cada una de nuestras familias, a cada una de nuestros corazones, a cada una de nuestras mentes. Para que seas tú el que obre, el que seas tú el que esté allí presente en cada una de nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Que podamos hacer lo que tú quieres, que podamos ser conducidos por ti. Así lo contemplamos en este momento y así te lo pedimos, Señor. Amén, amén, amén. Queridos hermanos, recuerden que tenemos nuestras líneas telefónicas abiertas. Ya saben que pueden enviarnos sus mensajitos de texto, sus mensajes por WhatsApp. 0424-704-1430. Respetimos nuestras líneas telefónicas que pueden llevar sus mensajes al 0424-704-1430. También saludamos a todas las personas que nos miran o nos observan a través de nuestra página web www.radionatividadtv.com. Recuerden que a través de ese link ustedes pueden vernos, no solamente escucharnos, sino también vernos totalmente en vivo. Y que llegamos a través de nuestros diales 101.7 aquí en San Cristóbal y a través de la 95.7 en la zona norte. También nos pueden encontrar a través de nuestro canal de YouTube como Radio Natividad. Así que es para nosotros un agrado poder compartir el día de hoy con todos ustedes. Como se los dije al principio, tenemos una invitada súper especial que ya a partir del próximo segmento va a salir y va a estar compartiendo su historia, pero también ese modo de vida tan hermoso como el que ella lleva. Así que los invitamos a que se queden acá en Radio Natividad 101.7. Cuando tenemos las 5 y 7 minutos de la tarde, escuchemos un tema musical, ya regresamos con todos ustedes. Andri Vivas está testimoniando nuestra fe. Digo, porque eso es lo que él busca, que podamos tener esa bendición y ese gran placer de servirle a él con todo nuestro amor, con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra alegría y siempre, siempre, siempre demostrarlo a él por frente de todo. Así que por eso es que el día de hoy nos acompaña una gran hermana, no solamente en la fe, es una hermana con un corazón abierto, con una vida esplendorosa porque, bueno, fue entregada totalmente al Señor y ella viene a contarnos un poco de su testimonio, de su historia, aunque en este primer, en este segundo segmento, pues siempre hablamos de la palabra de Dios. Es la misma cita que habíamos colocado ya en nuestro estado y que, bueno, yo sé que ustedes también tienen preparada en su casa para poder compartir con nosotros. Pero le vamos a dar la bienvenida a nuestra hermana, la que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Rosa Ibarra, muy bien conocida como Rosita. Muchas personas, de verdad, hermanita, que me compartieron, ¿no?, esa foto que había colocado tuya en el estado. Y, bueno, qué bonito es cuando esa Rosita suena así con ese cariño, ¿no? Así que, bienvenida a su programa de testimonio de nuestra fe y a Radio Natividad. Gracias, gracias de verdad por la invitación. Quisiera de verdad poder expresar la alegría que siento de poder estar aquí, de poder compartir con ustedes este rato y de regalar a la audiencia, o sea, bueno, lo que Dios ha hecho en mí porque yo soy un instrumento. Lo que quiero compartir es simplemente lo que Dios ha hecho en mí porque toda la obra es de Él. Claro que sí, Rosita, de verdad que siempre la obra es de nuestro Señor. Y, bueno, estamos llamados, ¿no?, llamados a dar ese testimonio tan importante como es las bendiciones que recibimos diariamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese, algo importantísimo, acabamos de pasar también de Semana Santa, vemos que el resucitado está en cada uno de nuestros corazones. Es lo que lo invitamos también a muchas personas que, bueno, que van a escuchar tu testimonio el día de hoy, pero que ellos deben comprender y entender que solamente la alegría viene del resucitado. Jesús resucitó y nosotros tenemos que resucitar con Él. Para que podamos dar ese lindo testimonio y eso es lo que nos viene a entregar nuestra hermana Rosita el día de hoy. Así que la palabra, la cita bíblica que ella misma obviamente escogió para poder compartir con todos ustedes, pues es la de San Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. Vieron a Jesús caminando sobre el lago. Vamos a colocarnos, vamos a leer la cita bíblica para poder compartirla. Y bueno, que la hermana también, que fue la que la inspiró el Señor para poder hablar un poquito de ella, pues también nos colabore. Luego vamos a leer así. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Carfanaún. Era ya de noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos cinco o seis kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago y se asustaron. Pero él les dijo, yo soy, no temas. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra, enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Rosita, fíjese que vemos esta lectura hermosísima, por cierto, porque, bueno, vemos varias ideas allí importantes. Pero dentro de esas ideas yo sé que, pues, tú quieres darnos a conocer varias también y, pues, quiero que comiences tú para poder compartir esta cita bíblica. Primero, ¿por qué escogí esta cita? Es la del texto que corresponde a la liturgia del día de hoy. Y cuando pensaba en la cita dije, qué mejor que este evangelio que nos está hablando de una experiencia que se podría decir cuando se vive fuera de Dios y que sentimos que estamos en la oscuridad. Es propiamente en esos espacios donde nos sentimos que estamos en la oscuridad, donde necesitamos reconocer a Jesús, al resucitado. Y realmente se hace noche en torno a nosotros cuando Dios está ausente de nuestra vida. Cuando Él no estaba a ser siempre de noche, iba a ser siempre oscuro. Y creo que es un poco la experiencia que vivían los apóstoles. Ellos se fueron, Jesús no estaba con ellos en la barca, empezó a encresparse el mar, bueno, y ven a Jesús como un fantasma, según ellos, caminando en el mar. Por lo menos lo reconocieron. Se hubieran podido quedar diciendo que era un fantasma. Pero lo reconocieron cuando Jesús le dice, no, teman. Y yo me imagino que ese no teman fue un rayo de luz que llegó a iluminar esa oscuridad en la que se encontraban ellos. Y es que para mí creo que una de las experiencias más fuertes que vive el ser humano es sentirse en abandono total y en plena oscuridad cuando Jesús no está al centro de la propia vida. Por lo menos es lo que, pues, creo que puedo compartirles desde lo que es mi experiencia de fe. Porque me ha tocado, pues, con frecuencia ayudar a muchas personas, a encenderles esa chispa de esperanza, a como iluminarles también el camino, no desde mí, desde él, desde su palabra. Y que Jesús se haga presente en esas situaciones de la vida en que alguien me dice, mira, no veo, no tengo horizonte, no sé hacia dónde ir, no le encuentro sentido en mi vida, estoy en un sinsabor completo. Es que allí no está Dios. Exactamente. Y fíjate que, hermana, que hay muchas personas en el mundo, o sea, en nuestro, incluso alrededor de nosotros, ¿no? En el diario Vivir, en ese diario donde vimos tantas personas sin ilusión, pareciera que estuvieran muertas, no físicamente, sino espiritualmente, ¿sí? Pero es por eso mismo, porque no reconocen la presencia del Señor, o a lo mejor no se la han dado a conocer. Porque muchas personas también por ignorancia, porque no conocen de la palabra, pues, obviamente, llegan hasta ese, y nos podemos ver nosotros también. De repente, no fue tu caso, ya vamos a empezar a escuchar tu historia, pero, por lo menos en el caso mío, que lo vengo conociendo hace 10 años, no porque no fui bautizada, ni porque no hice la primera comunión, ni porque obviamente no tenía al Señor en mi corazón, sino porque sencillamente lo dejé a un lado y seguí mi camino pensando que yo iba a salir adelante porque eran mis méritos, no los méritos del Señor. Entonces, ahí empiezan a haber esas noches oscuras, y así vemos muchas personas en la calle hoy en día. Pero Él dice, no teman, yo soy, yo, o sea, Él, el Señor, es el que viene a rescatarnos. Después de una larga noche, una oscura noche, siempre hay un hermoso amanecer. Y en esa es la confianza que tenemos puesta en el Señor. Y fíjense que, así como los discípulos tuvieron miedo, nosotros también hemos tenido miedo, incluso estando en este caminar. Sí, ciertamente. ¿Cuántas veces de repente queremos ver la luz y estamos allí metidos en la oscuridad? Puede ser por un pecado, puede ser por nuestra flagidez, puede ser por dejar también nuestra oración atrás. Bueno, tantas cosas que nos influyen. Y bueno, Él viene a darnos esa vida, pero esa vida en abundancia. Y por eso es que vemos este gran misterio de todos los años vivir la Semana Santa y de sentir, y que estamos en un tiempo también de gracia, estamos en un tiempo hermosísimo porque nos estamos preparando para esa venida del Espíritu Santo. Y ahí es donde radica, creo yo, y por eso es que la iglesia siempre lo hace, ¿sí? ¿No, hermana? Estoy equivocada. En donde nos prepara, ¿no? Para ese Pentecostés. Espero que realmente nos podamos preparar y vivir. Y yo creo que tu testimonio va a ser un pilar fundamental para vivir ese Pentecostés y saber de que vamos a estar siempre llenos y abiertos al Espíritu Santo. Vamos a escuchar un tema musical. Al regreso vamos a empezar a escuchar este gran testimonio que trajimos el día de hoy para todos ustedes. Así que los invitamos para que se queden allí en su dial y no nos cambie. Testimoniando nuestra fe, experiencia de cada cristiano. Testimoniando nuestra fe, experiencia de cada cristiano. Ya espero tanto, porque rezo tanto, y tengo esta enfermedad. ¿Por qué aparecí con cáncer? ¿Por qué mi esposo, si yo soy tan religiosa, tan comprometida con el Señor, entonces mi esposo ha tenido esas deficiencias económicas? ¿Por qué se queda sin trabajo? Entonces empezamos como a analizar muchas cosas y siempre lo he dicho y a mí me encanta hablar de la Santísima Virgen María porque ella fue una mujer que fue muy reflexiva, al contrario de nosotros como seres humanos. En vez de reflexionar lo que hacemos es razonar y el razonamiento pues nos lleva a siempre estar allí, pregunte y pregunte y pregunte. Pero qué bonito es cuando empezamos a ver que las cosas sí pueden caminar, sí podemos salir adelante y ver la gracia de Dios no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y yo creo que nuestra hermana, la que hoy está aquí, Rosita, visitándonos y compartiendo su testimonio pues también pudo pasar por esas mismas etapas, esos mismos momentos. Y yo quiero, Rosita, que tú nos cuentes un poquito de cómo fue ese momento para entrar a la vida religiosa, cuál fue el llamado que el Señor te hizo desde muy chiquita porque sabemos que fue desde muy pequeña, pero que tú misma pues nos puedas contar y nos puedas llenar de esa gracia que el Señor colocó en ti y que hoy en día pues puede colocar también en nosotros. Muy bien. Bueno, trataré de resumir una vida y es difícil en pocas palabras, pero cuando me hicieron la invitación y me pidieron que compartiera mi historia vocacional me remonto a los siete, ocho años como mucho, desde que muy pequeña en casa me preguntaba, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Entonces yo me ponía las manos hacia atrás, la hermanita Roselena. Y todo eso resultaba tan gracioso para mi familia que cuando venía alguna visita me llamaban para preguntarme que qué iba a hacer cuando fuera grande. Y yo respondía siempre de la misma manera. Esto lo fui olvidando ya en la adolescencia, yo no me acordaba de que quería ser monjita ni mucho menos, lo fui olvidando. Ya uno en la adolescencia pues tiene otras ilusiones, empiezan otras cosas. Hasta el día que me invitaron al colegio María Auxiliadora, el día domingo, el domingo nosotros teníamos, todavía tenemos pues lo que llamamos el oratorio festivo y son actividades de tipo cultural, aprender cursos, etc. Cuando yo entro al colegio y veo las hermanas en medio de las muchachas, una jugando, la otra tocando guitarra, las otras enseñando otras cosas, pero en medio de las muchachas yo dije, este es mi lugar y aquí me quedo. Jamás pensé que esa frase iba a tener un impacto tan grande en mi vida. ¿Qué edad tenías? Trece añitos. Trece años. Entonces, bueno, seguí asistiendo con las hermanas allí al oratorio por tres años más y allí fui descubriendo que si aquellas pocas actividades que yo hacía a favor de los otros en el colegio porque las hermanas fueron vivas, ellas me fueron involucrando en prestar pequeños servicios y yo me sentía muy feliz allí. Y bueno, dije, si esto me hace tan feliz por un ratito, ¿cómo no será toda una vida, no? Y planteé el deseo de entrar en la congregación. A los dieciséis años dije en mi casa, segura de que yo no volvía más. O sea, esa fue una decisión radical en mi caso, ¿no? No sé, yo lo vi así, como que yo me voy, yo no vuelvo. Yo lo tenía como muy claro, ¿no? Y bueno, a lo largo de los años fui haciendo como, reconociendo cada vez más que ese llamado Dios me lo iba ratificando en la medida en que me iba sintiendo cada vez más feliz, más realizada, más plena en esto. Porque dudas siempre va a haber. ¿Será esto? ¿No será? ¿Será que yo me estoy ilusionando? ¿Será que esto no es lo de Dios y yo estoy creyendo que esto es lo de Dios para mí? Eso siempre lo va a haber. Pero en la medida que uno se siente feliz, se siente pleno, se siente realizado, uno dice, esto es lo de Dios. Cuando hay paz en el corazón, cuando hay armonía, cuando te sientes feliz, por allí va Dios. Y tú sabes que estás en el camino correcto. Tú sabes que es lo que el Señor quiere para tu vida. ¿Qué pasó cuando arranca ese estudio, cuando tomas la decisión? Porque me imagino yo que va a haber ese momento en el que te van a colocar el hábito. ¿Qué hubo en Rosita en ese momento? ¿Qué sintió su corazón cuando ya definitivamente era lo que habías deseado? Bueno, nosotros hacemos primero la primera profesión. Y esa primera profesión se renueva por seis años. Uno renueva sus votos hasta que hace los votos perpetuos. Son los votos definitivos. Yo lo hice después de seis años, pues son seis años completico. Y a veces las palabras se quedan cortas para uno decir lo que vivió, lo que experimentó, lo que ocurre en el corazón en ese momento. Es decir sí para siempre. O sea, decirte, Señor. Me caso contigo. Contigo y para siempre. Y para siempre. Para siempre. Uno, aunque tenga la opción en cualquier momento, porque aún siendo perpetuos, nosotros podemos revocar nuestra decisión en cualquier momento, porque aquí no podemos estar obligados, por supuesto. Pero, no, ese sí mío estaba consolidado. Pero yo no siento como que fue una cosa mía. O sea, como que es que es él que lo sella. Que lo sella y te dice, tú eres mía. Tú eres mía, tú vas a ser mía para siempre. Amén. Y le da a uno la fuerza, le da la gracia, le da todo para hacer eso realidad. Qué hermoso, Rosita. Luego, cuando ya, pues, te gradúas, llamémoslo así, cuando te congregas, incluso estás en las dioses sanos, ¿no? Perdón, este, salesianos. Salesianos. Ok. Bueno, luego viene qué parte, porque, pues, hoy en día eres actualmente la subdirectora del Colegio María Auxiliadora. ¿Eso fue algo que pensaste en los primeros momentos o el Señor te ha ido conduciendo para llegar allí? Mira, lo más hermoso de nosotras es que lo menos que pensamos es un cargo. Jamás. Claro. Nosotros pensamos siempre en lo que es servicio, sobre todo. Y hasta ahora, pues, yo he sido coordinadora de pastoral. Y la pastoral la llevo en las venas, porque esa es mi misión principal, como pastoreo, pastoreo de los jóvenes. Los otros servicios vienen porque, bueno, llegan. Y cuando toca realizarlos, pues, uno lo hace. Y cuando le toca ceder el paso a otra persona y uno colocarse en otras condiciones, en otras posiciones, también lo hace. Qué bien. O sea, yo jamás pensé en qué iba a hacer. Pero sí siempre soñé con lo que yo iba a hacer dentro del instituto. O sea, ser acompañante de los jóvenes, pastora de los jóvenes, gastar mi vida por entero al servicio de los jóvenes, en lo que sea. Qué bonito. Le hacía esa pregunta porque en el próximo segmento quiero que nos hable un poquito de ese servicio precisamente. Fíjate que hoy actualmente, pues, ya lo dijimos, estás como coordinadora de pastoral, llevas una serie de actividades que el mismo Señor te ha colocado en el camino. Pero hubo un momento, y yo quiero que nos lo cuente en el próximo segmento, en esa misión a la cual fuiste llamada, una misión que no es fácil, queridos hermanos, porque cualquiera no va a tomar una decisión de dejar todo, dejar casa, dejar familia, de dejar todo lo que podríamos llamarlo como esa zona de confort en la cual todo el tiempo estamos nosotros allí buscando, ¿no? Buscando porque siempre que queremos algo mejor es porque queremos estar un poco más tranquilos. Pero de que nos llamen, nos digan, mira, tienes que ir a África porque allá es donde hay una necesidad. No estamos diciendo que en Venezuela no hay necesidad, claro que sí, pero hay una mayor necesidad y tú tienes que ir para allá. Cuando me hacen esa pregunta, uno lo pensaría 30.000 veces, pero vamos a escuchar ese testimonio hermosísimo de cómo se vivió esa misión en el próximo segmento. Así que tenemos las 5 y 40 minutos de la tarde, vamos a escuchar un tema musical. Testimoneando nuestra fe. Saludamos a todos y cada una de las personas que están en sintonía en este momento de Radio Natividad, aquellas personas que se atreven a escribir su mensajito de texto o su mensaje por WhatsApp. Saludamos con mucho cariño, dice un mensaje, saludos, muchas bendiciones que sea el Espíritu Santo quien dirija este encuentro en sintonía. Carolina, Carolina está en sintonía desde las 4 de la tarde porque estaba escuchando el programa también de Pierina y fíjate que ella también reportaba sintonía por allí. Otro mensaje dice, feliz y bendecida tarde, reportando full sintonía. Andri desde Ureña, Dios nos bendiga a todos. Gracias, Claudia, por ese mensaje que nos envía. Y por acá también tenemos otro mensaje a través del 0424-704-1430. Dice, hola Andri, ¿cómo estás? Bendiciones para ti, contestimoneando nuestra fe. Bendiciones para todos y todas. Jesús, a ver, a ver, a ver. Dice Jesús, no ha muerto. Él está vivo en cada uno de nuestros corazones. Bendiciones desde Cordero, fiel oyente. Gracias desde Cordero este mensaje tan hermoso que nos envían. Y claro que sí, hermana. Jesús está vivo. Jesús no está muerto. Él ha resucitado y para eso viene a darnos su gracia y su bendición. Buenas tardes, Andri. Para Rosita en sintonía con Radio Natividad desde Palmira, Sonia Sánchez. Gracias, Sonia, por reportar sintonía. Y bueno, a todas esas personas que están allí conectadas a través de nuestra página web y a través también de nuestros diales. Fíjense que algo que me llama la atención, hermana, hablando de la cita que veníamos comentando en el segundo segmento, dice, tuvieron miedo. Y aquí hay un resumen hermosísimo porque es lo que marca de cada uno de nosotros como humanos, ¿no? Tuvieron miedo. Ven a Jesús como, pero creen que es un fantasma. ¿Cuántas veces nos cuesta ver a Dios? Eso nos lleva a asustarnos. La fe, si no la formamos, nos puede llevar a asustarnos ante la presencia de Dios más que aliviarnos. Mire esto tan importante, ¿no? Más que aliviarnos nos lleva a asustarnos, a tener ese miedo en nuestro corazón. Dice, el miedo paraliza y nos desconcierta. Queridos hermanos, muy pendiente con esto. El miedo nos paraliza y nos desconcierta. Nos hace entrar en pánico, en donde la imaginación hasta hace que nos saturemos y hasta nos lleva a sentirnos que nos falta el aire. Sí, señor. Señor, así es. Así es. La fe no paraliza. La fe te moviliza. El miedo te paraliza. El miedo te paraliza, pero la fe te moviliza. Te tiene que llevar adelante. Mira, si no hubiese tenido fe, la hermana Rosita, cuando le plantean ir a la África, estar allí durante tres años, ¿qué hubiese pasado con esa experiencia? O sea, a lo mejor no tan hermosa en el sentido de estar en confort, pero a lo mejor hermosa en estar en el confort espiritual, ¿no? Entonces, quiero que nos cuente un poquito, Sor. Bueno, primero que nada, el ir a la África no es sino después de hacer un discernimiento, porque nosotras no es que no, nos enviamos. Nosotros lo pedimos a la congregación. Y antes de pedirlo, pues, yo oré mucho, porque sentía dentro esa inquietud de salir de mi tierra, ir a otras fronteras. Y estaba, para ese momento me encontraba en Italia haciendo estudios, que me habían enviado, era estudiar a Italia. Comencé mis estudios y en medio de ese ambiente de conocer personas de otros continentes, conocer la realidad de África, conocer nuestras hermanas misioneras que partían para diversos países del mundo, Y luego, empecé a decirme, bueno, ¿será que esto también es para mí? ¿Será que Dios a mí me está pidiendo esto? Y comienzo un proceso de discernimiento. Y bueno, al final, digo, bueno, sí, vamos a escuchar esto que está resonando en mi corazón. Y bueno, uno hace una petición. En ese caso se la hacía la Madre General, que estaba propiamente en la sede de la congregación que queda en Roma. Y sí, bueno, aceptaron mi petición. Para ello tuve que ir a aprender inglés, porque el lugar donde iba, la lengua oficial es en inglés. Entonces tuve que aprender inglés en función de eso. Total que tuve que ir a Inglaterra a aprender inglés. Pasaron ocho meses en que yo era como un zombi muda mientras aprendía. Pero como mi meta era otra, pues pasé por eso de no hablar, de no poderme comunicar mientras aprendía el idioma. Una vez llegada a África, estuve un mes en Kenia mientras me daban mi destino, porque todavía no tenía un destino fijo. Bueno, más o menos vi cómo son nuestras misiones en Kenia. Y después me destinaron a Zambia. Zambia queda en el centro sur de la África. Un país que tiene unas realidades de pobreza inmensa, extrema, como también unas realidades de riqueza en pocas familias, también extrema. Entonces son los dos polos. Opuestos. Opuestos, como una Venezuela cualquiera, por decir así. La realidad es que nosotros vemos aquí de mucha pobreza y de unos pocos. Con mucha riqueza. Con mucha riqueza. No logré aprender los idiomas locales porque es primero que son muchos, pero con el inglés pues me bandeaba, vamos a decirlo así. Es una realidad cultural completamente diversa a la nuestra, lo que implica ir con los pies descalzos cuando uno entra en una cultura que no es la suya y donde mi mayor pobreza era ser de otro color. Esa fue mi mayor pobreza porque era estar, o sea, experimentar que tú eres de otra cultura, que tienes otras categorías mentales e incluso a renunciar a ideas que por muy buenas que fueran, eran venezolanas y no cuadraban en ese ambiente. Entonces es todo una, es interesante porque es un despojo muy grande y una riqueza muy grande. Mientras más uno se despoja de sus propias categorías mentales, de sus ideas prefiguradas, prefijas allí, más apertura a lo que es el otro, a la otra cultura y más logra tanto enriquecer al otro como dejarse enriquecer. Uno mismo, ¿no? Uno mismo, sí, es una experiencia hermosa, de entrega, de estar lejísimo del propio país, de la propia cultura, de las propias costumbres, o sea, es otra cosa. ¿Hay algo que a la hermana Rosita le haya llamado muchísimo la atención de esa experiencia? Mira, su liturgia, eso sí es Dios para Dios y no importa si pasaron tres, cuatro, cinco horas una eucaristía, eso no tiene que ver. Eso es baile al inicio en la mitad del medio. O sea, todo es expresado con el arte de la danza litúrgica y pues las homilías no es ni cinco ni diez minutos, es que el padre se dedica a escuchar al pueblo y al compartir la palabra con el pueblo, el pueblo interviene. Entonces las eucaristías eran sumamente largas, pero tú no sentías que eran largas. ¡Guau, qué hermoso! La vivía de tal manera que no sentía nunca que esas eucaristías eran largas y a veces duraban cinco horas. ¿Cómo era la aceptación del pueblo a la religión como tal, al catolicismo? Bueno, los católicos allá son un 20%. Ok. La gran mayoría son... ¿El otro 80? El otro 80 está dividido entre la Iglesia Unida del Zambia, que no es otra cosa que la Iglesia Anglicana, solo que ellos le colocaron la Iglesia Unida del Zambia, pero es la misma Iglesia Anglicana. Y otras religiones locales. Ok. Pero algo muy hermoso que vi yo allá es que el ecumenismo sí es real. Yo participé en varias celebraciones ecuménicas donde tú no sabías quién era católico, quién era de la religión unida del Zambia, quién era protestante, quién era evangélico. Ay, no se sabía quién era quién. Había una unión. Sí, y se hacen celebraciones ecuménicas muy hermosas. Qué belleza, ¿no? Donde está el pastor, donde está el obispo. Eso lo viví yo bastante fuerte allá. Quizás porque la mayoría... O sea, no hay una religión que predomine, sino que todos somos como minorías. Y quizás eso de ser minorías nos unió mucho como religión. Unemás, sí señora. Ya nos queda un solo segmento que es el próximo, hermana. Quería leer algunos mensajes, pero vamos a un tema musical y al regreso ya para finiquitar, para cerrar, vamos a dar ese mensaje. No solamente de la misión, sino de la importancia de estar uno en esta vida religiosa y la invitación para muchas personas. También tienes otra invitación aparte, así que escuchemos un tema musical. Ya regresamos con ustedes. Testimoniando nuestra fe. Experiencia de cada cristiano. Experiencia de cada cristiano. Bueno, bueno, ya estamos llegando al final del programa. De verdad que fue un conversatorio muy hermoso, Rosita, porque, bueno, nos sentimos como en familia, ¿no? Como que nos conociéramos ya de hace muchísimos años. También tenemos personas que, bueno, en este momento nos están escribiendo. Hay un mensaje que dice, no había tenido la oportunidad de escuchar su programa. Ahora, desde otra parte del mundo, sigo escuchando a la emisora. Es la manera de oír la palabra y así encontrar, a veces, mucha tranquilidad para seguir adelante. Bueno, hermanita Lorena, de verdad que no es que a veces, es que siempre vamos a tener la oportunidad de que cuando escuchamos la palabra podamos incrementar nuestra fe, podamos sentir esa fuerza y ese bien que viene del Señor a través de su palabra. Ahora, también nos escriben por acá, dice, hola, para preguntarle a la hermana, por favor, una persona que quisiera servir a un convento, no importa la vida que haya tenido, si quiere servir a Dios como lo hizo Santa Rita de Casia, nunca es tarde para buscar el camino de Dios. Bueno, esa es una pregunta, hermana, que... Claro, Dios sigue llamando, como los viñadores, uno los llamó a la primera hora, uno a la segunda, a la quinta hora y todavía en la tarde salió a buscar a otros para trabajar en su viña. Nunca es tarde para servir al Señor. Bueno, solo que, por lo menos en las congregaciones de vida activa, esto sí es un poquito más difícil. Mientras que en las congregaciones de vida contemplativa que se dedican completamente a la oración, sí existe la posibilidad de prestar ese servicio. De hecho, las hermanas Carmelitas tienen las Carmelitas externas, que son las que prestan el servicio al público en la parte de afuera, mientras ya se dedican a lo que es la oración y la contemplación. De pronto, una Carmelita externa, si siente que su vida es más contemplativa, pues la puede también hacer desde dentro del convento. Esa es una de las opciones, porque las congregaciones de vida activa, en su mayoría, pues requieren de todo un proceso formativo, inicial, imagínate, todas las etapas de formación, aspirantado, postulantado, noviciado, juniorado, hasta llegar a una profesión perpetua. Entonces es un camino bastante largo. Sí, señora, y que si se comienza ya después de tarde, pues menos que va a existir, ¿no? El, como dice, el concretar para poder dar el servicio que obviamente dan ustedes, claro que sí. Hermana, ya para finalizar, ¿qué mensaje le puedo dejar a todos nuestros radioescuchas? ¿Qué mensaje de aliento, qué mensaje de amor de parte de Jesús que tú has recibido y que, bueno, lo quieres compartir con nosotros? Creo que lo que hoy leímos en el texto de Juan, no temas, no tengas miedo porque yo estoy allí, a tu lado, en tus angustias, en tus sufrimientos, en tus soledades. Yo estoy. Ahora, que no siempre me vas a reconocer, es verdad, a veces no siempre lo reconocemos, pero no por eso él deja de estar. Entonces, fiarnos un poquito más de él, abandonarnos por completo en sus manos y dejar aquella carga que no puedo, porque sé que no la puedo cargar, dejarla en sus manos. Cuando algo te sobrepase, humanamente hablando, entrégalo, porque es la forma en que él va a habitar en ti, en paz. Te va a dar esa paz, esa serenidad, eso que tú necesitas, porque sencillamente te estás fiando de él y le estás entregando ese peso que quieres cargar solo y que a veces no puedes. Dáselo a él, entrégaselo, porque él, el resucitado, el viviente, el que está en medio de nosotros, va a tomar tu carga, te va a tomar de la mano y te va a decir, no temas, soy yo. Amén, amén. Bueno, hermana, muchas gracias de verdad por haber compartido el día de hoy con nosotros. Nos sentimos muy orgullosos. Yo estoy llena del Espíritu Santo, pero también de la presencia suya acá en nuestra cabina de Radio Natividad. Muchas gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Sé que hubo muchas cosas que a lo mejor quedaron allí sin contar, pero tendremos la oportunidad luego de volver otra vez a retomar un programa así como este y de que venga usted también a llenarnos de la presencia del Señor. ¿Usted tenía algo que decir del colegio, una solicitud que estás haciendo? Bueno, vamos a hacerla rapidito antes de cerrar el programa. Bien, quisiera aprovechar el espacio. Primero te agradezco que me hayas invitado. Yo estoy de verdad, bueno, ¿cómo te digo? Agradecida porque esto es un espacio para compartir lo de Dios con otros, porque eso no es un don para mí, es para darlo. Para el Señor, sí, señor. Para darlo. Entonces, bueno, aprovecho de darte gracias por la invitación y quisiera solicitar, pues, a la audiencia y a quienes puedan de alguna u otra forma ayudarnos en el Colegio María Auxiliadora. Estamos haciendo una restauración del colegio en vista a que dentro de unos cinco años estaremos cumpliendo los 100 años de la llegada de las hermanas salesianas a Venezuela y al Táchera. Porque esta es una de las primeras casas fundadas por las hermanas salesianas. Queremos ya para ese entonces haber restaurado todo el colegio. El que pasa por allí se da cuenta de lo hermoso que está quedando. Qué bien. Pero, claro, eso implica mucho gasto. ¿Algún número de teléfono, hermana? Sí, quisiera dar el número del colegio, 0276-343-3298. 0276-343-3298. Bueno, para todas las personas que quieran colaborar con el Colegio María Auxiliadora, recuerden que están muy prontos a cumplir estos 100 años y ellas desde ya pues están recaudando esos, pues, los recaudos necesarios para poder hacer restauraciones y también para colocar y seguir siendo esa voz de Dios a través de nuestros muchachos. Entonces, quiero leer rapidito este mensaje. Dice, buenas tardes, felicitaciones, hermoso testimonio de vida consagrada. Gracias. Muchas gracias a usted por estar allí en sintonía. Y los vamos a invitar rápidamente antes de cerrar. Radio Natividad te invita a las vísperas de Pentecostés. Recordemos que estamos en vísperas, ya lo habíamos dicho. Pero aquí lo vamos a celebrar todos en grande, todos unidos, todos en oración en el estacionamiento de nuestra gran emisora de Radio Natividad el sábado 28 de mayo, hora 7 p.m. No se aparten de su dial. Vamos a estar ahorita con el Santo Rosario de Hombres y luego la Santa Eucaristía. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En esta servidora, Andri Vivas se despide de ustedes. Feliz noche. Que Dios les bendiga.